Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero compartir con ustedes mirándonos un poco de esta manera, poniéndole un poco de voz, un poco de semblante a esta posibilidad de encontrarnos en el foro a través de un video. Y tenía ganas de leerles mi propia lectura a partir de la clase de Iván. Es una clase que habla de la imagen y que habla de la posibilidad de construir a partir de las imágenes. Entonces me pareció interesante intervenir en el foro no solo a partir de la escritura, que también es una puerta abierta y va a seguir estando, sino también a través de una palabra y una imagen, la mía propia, conversando con ustedes. Una foto, nos dice Iván, abre varios canales de interpretación. Es una manera de congelar un pedacito del mundo y llevarlo a otros lugares en los que ese pedacito del mundo no era visible. Y en ese sentido, fotografiar es contar una verdad, es revelar un secreto. La crítica que hace Iván a esta manera de ver la fotografía parte de sospechar de la idea de que la foto pueda contener una verdad única, por supuesto, sino que también contiene la huella de la mirada del que tomó la fotografía. Pero Iván también va un poco más lejos y sospecha también de la idea de que una fotografía pueda realmente plasmar una imagen y que esto es igual de pretencioso que suponer que la fotografía contenga una verdad. Las personas que miran la imagen van a construir en la imagen lo que quieran construir. No van a subordinarse al sentido que el fotógrafo quiso plasmar en esta imagen. A mí la lectura del texto me invita a revisar el modo en que me relaciono con estos arquetipos que proponen las imágenes. Estamos acostumbrados a pensar que en un eslogan, que en una frase hecha, que en un refrán popular hay formas sutiles de alienación, que nos invitan a repetir fórmulas interpretativas ya consolidadas y que nos obturan la posibilidad de pensar con una mirada singular, propia, construida por nosotros mismos desde el comienzo, un sentido a lo que estamos viendo. Que las verdades de Perogrullo puedan ser una forma sutil de alienación es algo que tenemos absolutamente aceptado. Ahora, esta lectura me invita a descubrir en las imágenes características similares. Pueden pasar cosas por el estilo en la lectura de las imágenes. Me gusta también y me deja pensando esta propuesta de examinar el repertorio fotográfico que tenemos en la mente cuando miramos una imagen. Llevamos en la piel de la mirada esta lindísima metáfora que propone Iván marcas de las fotografías que ya vimos y esto nos invita, por supuesto, a elegir una manera de tomar una fotografía y de mostrar eso que queremos mostrar. Y me gusta, por supuesto, la relación que él hace entre esto que sucede con las fotografías y otras cosas que venimos discutiendo en este curso. Es decir, la idea de que nos acercamos a alguien y ya existía una palabra para nombrarlo, que se parecía mucho a un diagnóstico y en algunos casos a una sentencia. Y que esto pueda suceder también cuando nos acercamos a alguien para fotografiarlo o cuando nos acercamos a una fotografía que muestra a alguien. Me gusta, quiero decir, la búsqueda de lo singular también en el universo de lo visual. Y me gusta que Iván nos enseñe algunas palabras para nombrar este universo. Algo desconocido, como es el concepto de protofotografía. Nombrar, ponerle nombres a problemas que no habíamos pensado antes es la manera de darles entidad, es la manera de poder hablar de esto. ¿Existe un vocabulario para hablar de este universo de lo visual susceptible de ser construido desde una pedagogía de la singularidad? Volvemos nuevamente a la cuestión del vocabulario, ¿no es cierto? Hace algunas semanas vimos un video de Carlos en el que él relataba una experiencia de su práctica profesional. Él narraba una entrevista que tenía con la madre de un paciente y rescata la frialdad que después pudo construir a partir de este encuentro y cómo tuvo que reconstruir el sentido de esa experiencia porque suponía una imposibilidad de conocer realmente a partir de ese formulario de entrevista que le ofrecían. De manera parecida, Iván cuenta en la segunda parte de su clase una experiencia que lo marcó y en la que también existió una distancia, una posibilidad de conocer o de no conocer. Una niña diagnosticada con síndrome de Down es fotografiada y por la combinación de luces, de focos, de perspectivas, sus rasgos característicos del síndrome de Down no aparecen reflejados en la fotografía. Y esto genera reacciones, esto genera nuevas miradas, esto genera una reflexión interesante que actualiza lo que se puede mostrar sobre una mirada o simplemente sobre ofrecer la posibilidad al que mira la imagen de construir ahí algún sentido. Un sentido que tiene una posibilidad de existencia entre tantos sentidos posibles. Sigo leyendo y me encuentro con una exploración interesante entre la película y la piel. La película fotográfica se oscurece al contacto con la luz y esto es lo que marca la posibilidad física de una fotografía en la fotografía de rollo, por lo menos. Y la piel también se oscurece al contacto con el sol. Y explorando esta analogía, esta semejanza, Iván acerca el mundo de lo fotográfico y el mundo de lo visual al mundo del tacto, al mundo de la sensación. A mí me gusta decir, y suelo decírselo a mis alumnos de pedagogía, que el tal mentado pensamiento crítico que siempre nos proponemos promover en los alumnos no consiste en fomentar en ellos la capacidad de señalar los errores o destacar lo que está mal, sino que la crítica consiste en la búsqueda de una interpretación personal que no recurra a las fórmulas interpretativas consolidadas de las que antes hablábamos y que escape a una mirada alienada de la realidad. Las propuestas de esta clase nos acercan de algún modo a la posibilidad de una fotografía crítica. Yo los invito a acercarse al foro, a entrar, a escribir, a dejar sus impresiones, sus lecturas de esta clase y de las fotos que la clase propone y pueden además volcar impresiones generales acerca del desarrollo del curso. Así que nos estamos viendo. Gracias por estar ahí. Los saludos.